Le ponemos una palomita a Poncho, le ponemos una palomita a Andy. ¿Qué pasó con Cintia de La Vega? Ay, no, no. Ese son no me lo toques. No, por favor, no. ¿No te fue bien? No. No, 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 no. Ok. Ella no la quiero tocar ahorita, pero no. Ok, pero sí hubo un intento de acercamiento, ¿verdad? Sí, pero no, no. ¿Tú lo quisiste o ella no quiso? Yo al final lo quise. Ok. Siento que, es que, no sé, a lo mejor y yo estoy mal acostumbrada, si quieres, porque yo he tenido muchos éxitos como Poncho, como Andy, como Jimena, como Charito. No, no, no quiero. Ok. Es un tema complicado. Pero sí no es el alcance que menciona tener, ¿no? No, nada que ver, no. ¿Te tocó experimentarlo un poquito? Sí. ¿Y no? No. No, pero es que me metí en problemas otra vez, porque ya me metí en problemas, ya me mandó y me ha dicho una cosa. Ella directo a ti. En pandemia. Yo creo que le afectó. No, era el primer mes, es que te acuerdas del primer mes de pandemia, todos estaban muy exaltados. Sí, claro. Yo creo que ese fue. Bueno, yo quería pintar, yo compré un cuadro, se duró un día el pintar. Ah, sí me acuerdo. Sí te vi, sí te vi. A ella le afectó la pandemia. Entonces, yo creo que se exaltó. Lo que pasa es que, es que también los followers son bien gachos. Yo le conté a algún follower que no conocía, yo como descargando mi, tipo, mi yo interior. Y fue él, le sacó screenshots y se los mandó Cintia a la Vega. Qué perro. Canijo. Y me mandó Cintia a la Vega el regreso. Pero yo creo que a ella sí le gusta contestar, porque. No, le encanta. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿De qué hablas? Le encanta. ¿En qué trabaja ella? No tengo idea. ¿O por qué tenga tanto tiempo de contestar? No, pues no, se me hace que no. O sea, no sé si trabaja, la verdad, no tengo idea. O sea, ya no la sigo. Pero cuando veía, pues no sé, no sé en qué trabaja. Tú nunca le hiciste un trabajo a ella, ¿verdad? Sí, cuando ella hizo, ¿cómo se llama esa cosa que hizo? Mira lo que dice la gente. Que cuente, que cuente, que cuente, que cuente. Este, no, hombre. Ella hizo una cosa así de esas que, es como, como que te pones por una foto. Y atrás ahí, como cuadros. Que te metes adentro de un cuadro. Ah, ya, como una escenografía, pero. Sí, tú te metes. Y detrás dice, no sé, que una, como si fuera una revista. Ah, ya, ya. Y da cuenta que en una de esas nos toca que dice que quiere que le preste un jardín vertical y un pasto y así. Y no, tipo, no, nada que ver. O sea, no. Y dijiste, ¿aquí no? No. Y ya después habíamos pensado en regalarle algo porque se iba a casar. Y dije, bueno, a lo mejor va a tener el boom porque se va a casar, ¿verdad? Que, pues, la gente, pues, busca ese tipo de historias. Y después me arrepentí y no, 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 no. ¿Alguien más ha de haber caído ahí? Ah, sí, claro. Todo lo tengo, todo lo tengo comprobado. ¿No creas que no? ¿Cómo? O sea, como a eso me dedico. O sea, hubo otro proveedor. Sí, ese guío. Toma screenshot a ver cuánto le daba de followers y cosas. No, nada que ver. A ver, o sea, ella, ¿alguien más agarró el intercambio que tú no quisiste? Sí. O, si no, a ver, si es correcto no quisiste. Sí. Ok. ¿Se consigue a otro? Y cuando ya le anuncia te dijiste, toma screenshot. Sí. ¿Y dejaste que pasara tiempo a ver cuánto? Sí, se acabaron las historias tipo 24 horas y, pues, no, subieron de que, ay, es que no sé si decirlo. ¿Vos di? Este, subió como 79 followers, para ser exactos. Madre. Y te mueres. O sea, te estoy hablando, es que miren, algo que la gente tiene que entender en nuestro negocio, nada es barato. O sea, el metro cuadrado de un jardín vertical vale casi 900 pesos al metro. O sea, un metro cuadrado. O sea, una pared son 20 metros. Y es pericio. Ya te regaló 20 mil pesos. Y luego, aparte, si te pone un deck, el deck vale 2 mil pesos al metro cuadrado. Te pone 7 metros, ya van 14 mil pesos. O sea, todo es arriba de 10 mil pesos. Todo es. No es como cuando alguien, no sé, te mandan un regalo y vale 1,800 pesos. Está bien. O sea, tú le apuestas. Si no te jala, no pasa nada. Son 1,800 pesos sin faltar respecto al dinero. ¿Verdad? Y al negocio de cualquiera. Pero en nosotros es muy caro. Entonces, si tú le inviertes 30 mil pesos a alguien y no jala, ahí juezú. Es una mala inversión de publicidad. Sí, claro. Y que con todo el derecho del mundo, la empresa puede decir, ¿sabes qué no? Y hay otra. O sea, por ejemplo, hay marcas que no importa. O sea, marcas hablo de influencia. Si no funciona, como quiera te da un estatus estar ahí. ¿Me entendiste? O sea, es así. Entonces, yo así lo valoraba. O sea, no. O me dejas followers, o me dejas ganancia, o me dejas estatus. Así. Y ella ni una ni otra. No, pues no. No, pues no. No, pues no, no.